Juan Carlos, ¿cómo estás? Seguimos con esta cobertura especial del Grupo ATV. Estamos en el stand, por supuesto, en nuestra casa televisiva, aquí dentro de CAE 2023. Como bien me has dicho, esta ciudad realmente maravillosa, esta provincia de Urubamba, que nos ha recibido de una forma realmente espectacular. Seguimos compartiendo experiencias importantes con destacados empresarios, en este caso, por ejemplo, con Francesca Luna, que es gerenta general de Yetesmar, una empresa aérea que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Es más, se considera el mayor crecimiento en la región y también aquí en nuestro país. Así que va a compartir esta experiencia. Francesca, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias por esta pasión. A ver, en el caso, por ejemplo, de ustedes, ¿cómo han ido creciendo? ¿Cuál ha sido el aporte puntualmente de tu empresa, la empresa privada, al crecimiento en general de nuestro país? Gracias. Bueno, nosotros venimos, como tú sabes, en el sector aerocomercial, en el sector turismo, muy golpeados. Primero por una pandemia. Así es. Y luego, a inicios de este año, también nos vimos muy complicados con todo el tema de procesos sociales, que generó bastantes travel warnings, alertas de no viajes, de recomendación de no viajes, para el turismo receptivo hacia nuestro país. Se los ha debido golpear mucho, ¿no? En general, como industria, nos ha golpeado bastante, pero entendemos que existe una oportunidad, ¿no? No solamente de llegar a los niveles pre-pandemia, sino a alcanzar el crecimiento que no se tuvo durante esos años. Entonces, tenemos en la mira un crecimiento muy acelerado y muy importante, no solamente en lo que queda este año, sino en los próximos años. Tenemos, hemos empezado, empezamos operaciones en junio del 2022, así que estamos en el país hace más o menos un año y medio, y en ese año y medio hemos llegado ya a transportar más de dos millones de pasajeros. ¿Más de dos millones de pasajeros? Vamos a terminar el año con más de dos millones de pasajeros transportados dentro de las rutas de Bien Suar Perú. Así que, no, muy contentos en realidad por el recibimiento. Vemos que el peruano quiere viajar. La tasa en realidad de viajes del peruano respecto a otros países de la región es aún baja. El peruano tiene aproximadamente 0.6 vuelos al año por habitante. Y otros países, por ejemplo, en Chile, tiene 1.2, el doble. El doble. Y sabemos que tenemos una geografía bastante accidentada. Pero tenemos parajes maravillosos. Exactamente. Tenemos mucho que ofrecer. Claro. Y el avión es una forma de llegar a conocer todo el país de forma rápida, segura, eficiente. Y ahora con nuestra propuesta de valor, que es a precios bajos, mucho mejor. Francesca, y cuéntale a los televidentes, por favor, de ATV y ATV Más, el tema de las coberturas. Porque sabemos que tienen presencia en Perú, pero también en la región, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos operaciones en Chile, en Argentina y en Perú como vuelos nacionales. Ok. Y próximamente vamos a iniciar operaciones en Colombia. Estaríamos presentes en cuatro países, pero también tenemos una muy fuerte cobertura internacional. Atendemos siete países de forma internacional. Desde Perú ya estamos con seis rutas internacionales. De hecho, la semana pasada iniciamos vuelos entre Lina y Medellín. Ajá. Y el próximo mes, en diciembre, vamos a estar sumando dos destinos más en Colombia, iniciando operaciones a Cartagena y a Cúcuta. Y en los próximos días vamos a lanzar a venta, vamos a tener una primicia, de dos rutas internacionales que se van a sumar a nuestra red de rutas. Una primicia para los televidentes. Aquí ya tiene más, por favor. No, estén muy atentos. Van a ser rutas dentro de la región. ¿Cuántas más? Dos rutas más. Correcto. Dos rutas más. ¿Y hasta el momento cuántas tienen? Seis internacionales y ocho nacionales. Ok. Apuntamos a terminar el año con ocho y ocho. Ah, genial. Y aquí, por ejemplo, en Perú, ¿cuáles son las ciudades que están manejando ya? Bueno, tenemos vuelos a Cusco, que es donde tenemos la mayor oferta de vuelos, llegando a tener más de 35 vuelos por semana. Ok. Tenemos vuelos a Arequipa, a Tarapoto, Chiclayo, Cajamarca, Piura, Trujillo, y también la ruta interregional, que es entre Cusco y Arequipa, sin pasar por Lina. Que es importante también esa ruta, ¿no? Del del sur, ¿no? Correcto. Correcto, sí. Es muy importante solamente por el lado corporativo, sino también porque complementa un poco el viaje del turista receptivo. Correcto. Y lo que queremos también es eso, que cada vez, gracias a todo lo que tiene para ofrecer Cusco, Cusco sea, digamos, está muy potenciado ya internacionalmente y sea como esta puerta de entrada, pero que luego enamorara al turista para que conozca otros puntos dentro del país. Por supuesto. Y ya hablando, digamos, ya un poco más a nivel macro, ¿no? Como empresaria de una empresa destacada y yendo hacia el tema principal de CADE en esta jornada, que es el tema de buscar consensos entre el Estado y la empresa privada para lograr el crecimiento del país. ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería tu análisis? ¿O qué es lo que requiere puntualmente tu sector para que se pueda generar este crecimiento? Bueno, en general, yo creo que lo más importante es entender cuál es el, dónde tiene que enfocarse cada parte, ¿no? Nosotros como sector privado o como empresa privada queremos seguir creciendo, pero necesitamos también de la infraestructura necesaria, por ejemplo, todo lo que es aeropuertos. Tenemos proyectos muy importantes en cuanto a aeropuertos, el aeropuerto de Lima, que debería estar se inaugurando en enero del 2025. Chinchero, acá mismo en Cusco, debería estar para julio del 2025. Eso sí está un poquito más complicado, ¿no? Vamos a ver cómo avanza, pero es importante estar monitoreando y avanzando en conjunto. Evaluando que todos los hitos que se tienen que cumplir se cumplan para poder llegar a las fechas estimadas. Y también en el resto de aeropuertos de provincia hay inversiones importantes que se tienen que hacer desde el lado de infraestructura, pistas, terminales, pero también de controladores aéreos. Lo ideal es que hoy en día muchas de nuestras provincias atienden en el aeropuerto, por ejemplo, hasta solo las 10 de la noche. Conforme exista una mayor cantidad de controladores aéreos vamos a poder ampliar ese horario y vamos a poder seguir sumando vuelos y abaratando los costos que se va a trasladar en precios más accesibles en los viajes. Y ahí requiere, por supuesto, la ayuda puntual del sector en este caso que regula todo eso. Como CORPA, que es controladores aéreos, necesitamos el apoyo, el manejo coordinado, de la correcta ejecución de estas obras y de estos proyectos para el desarrollo de todo el sector. Y también tratar de siempre impulsar o revisar. Dado que el turismo es una actividad económica tan descentralizadora y que tiene tanto efecto multiplicador en la economía, sería importante revisar también las tasas para poder, de esta forma, seguir reduciendo los costos, las tasas que cobran, por ejemplo, los diferentes aeropuertos y demás, para poder reducir los costos e impulsar aún más el turismo. Perfecto. Bien, Francesca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Importante todo lo que hemos podido escuchar, entonces, a Francesca Luna, gerente general de JetSmart. Juan Carlos, seguimos contigo ahí en Lima.